El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión, disfrutar Y su nombre por siempre alabar El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán a su salud Y su pies nunca resbalará Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión, disfrutar Y su nombre por siempre alabar El que habita el abrigo de Dios Para siempre seguro estará Caerán mil y diez mil por doquier Más a él no vendrá mortandad Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios O yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión, disfrutar Y su nombre por siempre alabar El que habita el abrigo de Dios El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será El que habita el abrigo de Dios El que habita el abrigo de Dios